Los representantes de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC se reunirán este día en la cancillería salvadoreña. El único tema a abordar es la crisis política que enfrenta Venezuela. Es el único tema en esta reunión, en la reunión ordinaria hay otros temas, pero evidentemente que como algunos cancilleres no podrán estar con nosotros mañana, pero que tienen voluntad de seguir abordando el tema, pues ese será un tema en la reunión ordinaria también. La reunión de los países miembros de la CELAC se realizará con un bajo presupuesto. Nosotros lo único que estaríamos dando es un almuerzo para en formato uno más uno, le llamamos nosotros, que es el canciller o su representante más una persona y eso andaría costando como 1.700 dólares. Hugo Martínez no confirmó la cantidad de diplomáticos que asistirán a esta reunión, pero dijo que si en la sesión no hay consenso, no se logrará emitir un pronunciamiento, que se estaría ratificando en la reunión ordinaria que se desarrollará en República Dominicana. William Aguilar, Telenoticia 21.